qué tal amigos voy a compartir en este vídeo las notas para interpretar con trompeta si bemol la cumbia 5 de t tropicalisimo apache trompeta si bemol ahí se escuchan unas figuras trompeta con saxofón y a mitad de la melodía se escucha también otra melodía en intermedio ahí trompeta y sax las primeras figuras es cuando el piano hace la melodía ahí responde trompeta y sax voy a hacer las notas y con la trompeta lo que tocamos es el fa el mi el re y sol alto ahora en la otra en la otra figura que hace hacemos las mismas notas fa mi re y si en una terminamos en sol y en otras figuras terminamos en sí voy a tocar a la otra en una terminamos arriba en sol y en la otra terminamos en sí otra escuchando la melodía ahí vamos a a darnos cuenta las veces que hace que hacemos esta figura no me estoy estoy haciendo aquí algo ligero verdad otra vez ahora la otra aquí terminamos en sí ahora a mitad de la melodía lleva parte de trompeta con con sax aquí lo que tocamos es un sí la sí y hacemos y hacemos re y do y hacemos aquí aquí en Empezamos en Si Otra vez Estamos tocando aquí Si, La Y luego el Re y Do Acabamos en Si Después Enseguida sube Sube la altura Sube la altura de las notas Vamos a tocar El Do sostenido Do sostenido y Si Y hacemos este juego De Mi y Re Voy a tocarlas Aquí estamos tocando Do sostenido y Si Luego el Mi El Re Do sostenido y Si Otra vez mire Otra vez La parte Primera parte Otra vez Subimos Otra vez Otra vez Y ahí continúa la melodía Y esas partes Pues se va repitiendo Ya escuchando la Escuchando el tema Vamos a dar cuenta Donde Donde Hacemos estas partes Que Que les Que les Menciono Que les comparto Las notas Otra vez Sube 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 baja ok, bueno la intención es compartir las notas por ahí hay unos soplidillos falsos pero ahí están las notas espero y les ayude este video que les comparto saludos